Brian Caro, un hombre llamado por Dios para este tiempo, con una asignación clara, enfocada en levantar una generación apasionada por ganar almas para Cristo. Presidente del Ministerio, La Iglesia en la Calle, The Bootman. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Brian Caro Oficial. Somos La Iglesia en la Calle, y fuimos transformados para transformar. Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9, Jesús hablando dijo las siguientes palabras. Este pueblo de la Dios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre. Yo, yo quiero hablar de lo que está operando a nivel mundial y le quiero poner de tema a esta predicación, cristianos sin Cristo. Aguas profundas, cristianos sin Cristo. Hay un peligro existencial y lo estamos viendo a nivel mundial. Mucha gente predica de Cristo, pero no están modelando y viviendo a Cristo. Es como ir a Church Chicken y que no haya pollo. Es como ir al cine y que no haya película. Es como ir a un restaurante y que no tenga comida. Es lo mismo. El problema mundial está en que la gente profesa decir soy cristiano. Pero lo que carga no es a Cristo. Y yo quiero que usted entienda que si usted le va a dar problema al cristianismo, sálgase del medio. Porque Dios está levantando una generación que lo que profese lo viva. Y yo no estoy hablando de un cristiano que no sepa que tener a Cristo me hace salvado. Porque el que tenga a Cristo en el corazón me habla de salvación. Y ese no es el hecho esta noche. El problema principal no es que los cristianos no sepan que tener a Cristo me está hablando de salvación. Porque el que predica, el que tiene a Cristo en el corazón sabe que por repercusión hay salvación. El problema está en que cuando me toca a mí manejarme como Cristo, me estoy manejando como un Cristo que nadie, que nadie lo ve en ti. Y yo quiero que usted entienda algo. Cuando vamos a la existencia de los matrimonios en el nivel secular, normal o natural, me voy a Google y le digo Google háblame de parte de Dios. Y me doy cuenta que me dijo un porciento que a mí me preocupó. Y tú dirás, Brian, ¿qué tiene que ver el matrimonio con Cristo? Ojo a esto, porque parece que usted no sabe con quién se casó. La ignorancia es más grande. Porque hay gente que dice tener a Cristo, pero no sabe que tener a Cristo es casarte con Él. Y yo quiero que usted sepa que según el matrimonio es una bendición, cada matrimonio tiene restricciones. Y el problema es que el evangelio que estamos predicando hoy no tiene restricciones. Y yo quiero que usted sepa, yo soy fiel convincente de que Dios me salvó no para tener doble vida, Dios me salvó para proyectar una vida santa. Escúsemo, ay perdóneme si lo ofendo. Pero yo me rehúso a cargar una iglesia con doble vida. Yo me rehúso, yo Brian Caro, si usted no quiere este mensaje no hay problema, usted no lo reciba. Pero yo me rehúso, gente que canta, predica, interceda y lidere. Diciendo soy cristiano, pero cuando debo de modelar a Cristo no estoy modelando a Cristo. Entonces criticamos al fariseo y dentro de ti hay un fariseo evangélico. Porque probablemente el fariseo judío es el que tú criticas, pero hay un fariseo boricua que eres tú. ¿Qué es ser fariseo? Criticar en otro lo que yo tengo doblemente mayor. ¿Qué es ser fariseo? No tener, gloria a Dios, Padre bájale porque voy a matar a esta gente. Ser fariseo es ser juez y no ser abogado. Explícamelo, usted no fue llamado a enjuiciar a nadie. Usted fue llamado a ser abogado e intermediario para que Dios no mate a esa gente, sino que a través de Cristo. Pueda proyectarle un perdón porque la gente del mundo no está buscando una iglesia que los mate. Está buscando una iglesia que los saque de la muerte. Y yo necesito a tres, a cuatro o a cinco de mis hijos que se atrevan a decir necesito sacar el fariseo evangélico que tengo dentro de mí. Y cuando estudio los divorcios de los matrimonios fue increíble. Porque me di cuenta que el 75% de los divorcios en los matrimonios, pregúntame qué es. La rutina, la costumbre. Entonces la pregunta sería si el 75% a nivel mundial del divorcio es la rutina. Quiere decir que también en el nivel espiritual hay rutina. Papá que es rutina, costumbre o hábito que adquiere de hacer las cosas por mera práctica y de manera más o menos automática. Qué triste saber que usted es un cristiano automático. Sé cuándo me tengo que levantar, agarro el celular, oro cinco minutos pero quiero que Dios baje el cielo en media hora. Entonces has pensado que venir a la iglesia te salva y probablemente usted sea de los perdidos adorando a Dios. ¿Por qué? Porque venir a la iglesia no me salva. Venir a la iglesia me deja saber que hay demasiados desperfectos en mi vida. Que el perfecto que se predica me los quiere arreglar. Ego es sinónimo de no querer cambiar y Dios le está diciendo a alguien yo prefiero que usted sea transparente. Que el ego no te deje reconocer que dentro de mí hay imperfecciones pero dentro de mí sí tengo a Cristo. Habrán tres que se atrevan a decir si digo ser cristiano tengo que manejarme como Cristo. Entonces cuando veo la rutina de un matrimonio que causa divorcio probablemente hay gente que piensa está casado y ya Dios lo dejó hace tiempo. Que tristeza saber que usted se casó con Cristo y con lo menos que intima es con Él. Yo sé que es fuerte. No me hables de que eres cristiano si no hablas con el Cristo. Ojo que yo no te estoy haciendo que hables con Jesús el tallador de madera. No te estoy hablando del carpintero porque esa fue su función en la tierra naturalmente hablando. Pero Jesús no fue nacido para ser carpintero. Jesús fue nacido para salvarte. Y el problema de mucha gente es que han pensado que Jesús histórico, el escrito es sobre todas las cosas lo que yo necesito. Y de nada vale yo leer si no se me revela que esa cruz me salvó la vida. De nada me vale venir a la iglesia, leer la Biblia y saberme el Salmo 23. Si el Salmo 23 no se me mete por dentro. Jehová es mi pastor y a mí nada me faltará. Tienes un grave problema. Decir ser cristiano y leer el Salmo 23 no te hace salvo. Lo que te hace salvo es entender que el Dios que tú pensaste que te dejó es el mismo Dios que el Salmo 23 dice. Nada me falta. Cristianos sin Cristo. Church sin pollo. Burger King sin Whopper. Entonces ya yo me cansé de esta ola famosa de creer que por predicar bien tengo a Cristo. Y yo quiero que usted entienda que probablemente el 50% de los ministros no ministran por el Espíritu. Ministran por las emociones. Y que yo sepa Dios no es emocional. Dios es Espíritu. Y por eso cuando yo me manejo en el Espíritu predico lo que usted no quiere escuchar. Oye desde que me congrego aquí papá no le baja. Es que no le voy a bajar porque tú no le bajas tampoco. Y yo necesito como papá de esta casa entender y que tú puedas entender que la rutina nos está matando. Ya yo sé que me abren la puerta y entro. Sé que 10 minutos antes ponen un cronómetro o un countdown para los que son gringos. Ya yo sé que ponen suena el arpa. Aunque la mía no suene pues yo adoro a Dios como si me sonara. Y de momento sé que 5 minutos se para alguien a interceder. Luego sé de que empieza la adoración con la secuencia. Cantan 3 canciones. Yo hago calabo a Dios aunque le menté la madre a la vecina antes de venir para acá. Levanté las manos. Sé que en la ofrenda se baila y de momento entro a la ofrenda. También sé que papá a veces se enoja cuando predica y a veces es un poco espiritual cuando predica. De momento veo que papá a veces ministra y a veces no. Y también sé que cuando dicen DJ ponle play a mí me toca irme para mi casa. Y por consiguiente sé que después tengo que ir a comerme una fritura para irme para casa. La pregunta es la rutina está matando a alguien. Porque la costumbre hace que tú no anheles más. Cuando seremos tan espirituales de decir ojalá y canten al final y me prediquen primero. Gloria a Dios. Habrán 3 que se atrevan a decir fuera la rutina. Porque nos está matando la vida. Yo siento a Dios que está muy tranquilo ahí. La rutina nos está divorciando de Dios. ¿Qué irresponsables somos? Quiero cosas nuevas de Dios y le sigan dando las mismas que avancen la adoración. No es que mi pastor no me entiende. Es que no sabe por lo que yo estoy pasando. Usted no lee Biblia. Que todo el que Dios procesa lo expone y lo usa. Quiere decir que tu torbellino y tu huracán no está hablando. Que Dios te está sacando de la ecuación. Más bien el terremoto te está anunciando. Que estás listo. Que después que llores vas a sonreír. Después del huracán viene la calma. Y yo tengo palabra profética para alguien. No te me estés quejando por el proceso. Mejor dile Señor gracias. Porque habiendo tres o cuatro me procesaste a mí. Y si Dios te procesó. Tócate a alguien. Dile este tipo vino loco hoy. Yo me tengo que ir. Pero me tengo que ir formando a mis hijos. Y dígale a alguien. Tienes una rutina que te está matando. La prisa nos está matando. El aceleramiento nos está matando. Hay tres gigantes en mi generación. Pregúntame cuáles son. El afán. El entretenimiento. Y el conformismo. Yo le he predicado otras veces. El afán. Me hace creer que estoy ganando. Cuando realmente me están ganando. El conformismo. Me hace creer que donde estoy. Es donde Dios quiere. Y Dios te está diciendo. Te quedaste en la orilla. Cuando hay tiburones en la profundidad. Que te están esperando. Y hay gente entretenida. Que sacan horas para entretenerte. Pero no sacas minutos para transformarte. Y yo soy del que creo. Que lo que veo me entretiene. Pero lo que escucho me transforma la vida. Es pues la fe. La certeza de lo que se espera. Y esa fe no entra por la boca. Entra por el oído. Gloria a Dios. Habrán tres que se atrevan a decir. Cierra tus ojos. Quédate callado. Pero abra tus oídos. Porque la fe empieza por el oír. Ahora la pregunta sería. Si no tienes fe. ¿A quién estás escuchando? Porque según la fe entra por el oído. El bochinche también. Según la fe. Empieza por el oído. La discordia también. Y yo lo vengo diciendo. Hacen años. Y si usted se endemonia conmigo. Tranquilo. Yo te libero. Yo le he dicho a usted. Que depende de lo que usted escucha. Cambia lo que ves. Júntate con gente. Leales. Que hablen bien de la casa. Y tú vas a querer venir todos los días. Únete con gente. Que hable mal de la casa. Y no vas a querer congregarte. Porque lo que escucho. Cambia lo que veo. Por eso yo soy del que creo. Con que me digan antisocial. Yo necesito tres o cuatro. Que me digan. Hoy Dios va a romper la casa. Se va a caer el techo en dos pedazos. Solimar va a cantar como nunca. Y Gabi va a tocar el piano como nunca. Jacob va a romper la batería. Y siento que papá va a predicar un mensaje poderoso. Porque rompe la ru. Y Dios. Ya casi terminando con el mensaje. Te está diciendo. Que si los divorcios. Están siendo afectados por las rutinas. Quiere decir que hay gente divorciada. Creyendo que está casada con Cristo. Porque somos cristianos. Sin Cristo. Y yo sé que usted sabe que está salvo. Porque tener a Cristo en el corazón. Me habla de salvación. No hay otro mensaje. Tener a Cristo es que. Salvación. Pero tener a Cristo es casarme con Él. Y yo quiero que usted sepa. Que según usted es un psycho. Cuando su mujer no le coge el teléfono. Imagínate cuando Dios. Como Dios se siente. Cuando te levanta a las tres de la mañana. Pero no te levantas. No si me meto por ahí. O lo dejo superficial. Hay gente diciendo. Me siento en mi peor temporada. No es que te sientes en tu peor temporada. Es que Dios te está tocando a la puerta. Y se te olvidó el aceite. Y el aceite no se te puede olvidar. Porque el novio viene. Lo impartí en la tarde. Y se lo voy a impartir a alguien. No te preocupes por la lámpara. Preocúpate por el aceite. Porque la lámpara es lo que la gente ve. Pero el aceite es lo que sostiene la lámpara. Y Dios le está diciendo. Yo necesito cuatro. Que sepan adorar a Dios a hoy. Y diga conmigo. Se fastidió la lámpara. Quiero el aceite. No si. Porque si no hay aceite. No hay luz. Dígale a alguien. Yo necesito aceite. Entonces. Si la herramienta de la rutina. La está utilizando el mismo infierno. Para separar matrimonios en Puerto Rico. Y a nivel global. Significa que esa misma herramienta. No ha cambiado en el ámbito espiritual. Rutina. La pregunta sería. ¿Tú te congregas por amor o por obligación? No me la conteste. ¿Cómo yo sé que. Llevas tiempo obligado. Porque importante saber. Que el que ama esto. Tiene expectativa. Entonces el problema es. Que cambió tu genética. Porque ahora vienes a ver. Y no lo digo por nadie. Lo digo por usted. Ya tu óptica en la iglesia cambió. Déjame ver quién intercede. Quién canta y quién predica. Y déjame ver cómo papá predica hoy. Dios no es contigo sabiendo. Que antes de venir para acá. Aunque profesas a Cristo. No vives como Cristo. Y Él no te está juzgando. Diciéndote todo lo malo que hiciste. En el camino. De Arecibo para acá. De Aguada para acá. De Aguadilla para acá. De Guaynabo para acá. Porque hay gente que viene de lejos. Pero no sienta a Dios cerca. Entonces cuando yo cambio la óptica. Por querer mirar. Quién tiene algo mal. Pierdo de perspectiva. Que el primer que estoy mal soy yo. Y yo soy del que creo. Que la iglesia es un centro de emergencia. 9-1-1. Que yo necesito a Dios. Y yo sé. Que Jonathan hoy está tambaleando. Y a lo mejor Yadielito está en su peor momento. ¿Sabes qué? Yo voy a ir a Cristo. Fuera de la rutina. Y le quiero provocar el milagro. ¿Se acuerdan del mensaje? Provocadores de un milagro. Yo creo firmemente que hoy. Alguien va a provocar el milagro de otro. Hermano. Esa fue mi introducción. Ahora voy al grosor del mensaje. Quiere decir que entonces. Hay gente divorciada de Dios. Aunque profesan a Dios. Hebreos 10 capítulo 19. Capítulo 10 versículo 19 al 25. Dice para los escatólogos, teólogos y todo lo que terminen. Dice el apóstol Pablo que escribe Hebreos. Así que hermanos. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Por la sangre de. Nos enseñaron mal. Nos dijeron que. Yo entrar al lugar santísimo. Es cuando más ore. Más interceda. Más ayune. Y mientras más diga Rambo saca la bazooka. Pero aquí dice la Biblia. Que lo único que me da acceso al lugar santísimo. Es reconocer que es a través de Jesús. Por eso el tener a Cristo. No es para hacer milagros. Ni para liberar gente. El tener a Cristo es para entender. Que humanamente yo no podía entrar. Pero por la sangre de Cristo. Ahora Dios soltó el velo y lo rasgó. Y yo quiero que usted entienda. Que no hay algo más diabólico. De saber que estoy salvo. Y no caminar como un salvado. Y usted tiene que entender hoy. Que el velo se ras. Yo necesito que toques a tres y le diga. Aunque metiste en la pata. A través de Cristo. Entra al lugar santísimo. Antes era la rutina. Y el protocolo de los fariseos judíos. Pero Dios dice. Déjame rascar ese velo. ¿Por qué? Porque hay cristianos sin mí. Y dice la Biblia. Por el camino nuevo. Dígale a alguien. Tienes un gran problema. No dígale. Tienes un gran problema. Dile. Que sigues corriendo. En las calles viejas. Cuando hay un camino nuevo. Oh sí. Sigues cogiendo los mismos boquetes de trauma. Los mismos boquetes. De traición. Los mismos boquetes. De aquel callejón. Donde violaron tus derechos. Y te traumaron. Aún los pastores y líderes. Que tú dijiste. Ese es mi padre espiritual. Ese es mi pastor. Y los boquetes de la vida. Te hirieron. Y Dios te está diciendo. Estás siguiendo en tu callejón. Del trauma. Cuando yo tengo un camino. Habrán tres que se atrevan a decir. Mi papá. Tiene un camino. Y a través de él. Se abrió el velo. Y ya para usted. Quedarse tranquilo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote. Sobre la casa de Dios. Acerqué menos. Con un corazón. ¿Qué? Sincero. No dice espiritual. Dice ¿qué? Dios detesta. Que tú te hagas más espiritual. De lo que no eres. Yo no sé si tú has visto gente. Que para entrar bien. A la presencia de Dios. Pega. Y tú dices. Díaz. Ese tipo está conectado. Y pega tú. Amante de Dios. Tú que estás en los cielos. Y yo aquí abajo. Usted sabe que la Biblia. Como si Dios no fuera el que la escribió. La Biblia dice. Que yo no entre siendo espiritual. Dice la Biblia. Que yo entre siendo. Se lo voy a explicar. Para que me entienda. Padre. Yo sé. Que mi. Lo digo. Si lo voy a decir. Yo sé. Que mi humanidad pecaminosa. La acabo de embarrar ayer. Me fumé. Tres tabacos. Me metí cuatro pases de perico. Yo no sé cómo entrar. Pero tu palabra dice. Que tú no eres como los hombres. Que desatas juicio. Tú eres el Dios. Aleluya. Que me hace entrar. Confiadamente. Sé que la embarré. Pero tu Biblia dice. Que yo no te busco desde el espíritu. O creyendo que soy espiritual. Dice que yo me arrodille. En mi sinceridad. Y Dios le está buscando. Unos hijos sinceros. Que se atrevan a decir. La embarré. Cometí fornicación. Adulterio. Me metí droga. La embarré. Pero necesito de tu gracia. Bendito Cristo. Nos enseñaron mal. Jonathan. Nos enseñaron mal. Nos enseñaron a entrar al monte. Hablando lengua. Como si las lenguas sorprendieran. Al Dios que te las dio. Y yo aprendí en la vida. Que mientras más sincero soy. Más Dios me usa. ¿Por qué tú no entras. De verdad hablando lengua. Diciéndole a Dios. Tengo tres hermanos. Que no le hablo. Ni los saludo. Cuando llego a la iglesia. ¿Por qué no entras. Hacia la presencia de Dios? Porque eres cristiano. Sin Cristo. Porque decir soy cristiano. Y no saludar a mi hermano. Por X o Y razón. Me hace dejar saber. De que predicas. Tener a Cristo. Pero no tengo a Cristo. Es ir al juicio. De tu trabajo. Y ver al supervisor. Que te hace la vida imposible. Y tú dices. No lo voy a saludar. Porque ese hijo de Satanás. Tú también lo eras cabezón. Eras el primer hijo de Satanás. Y la Biblia dice. Que te alcanzó. Yo necesito tres o cuatro. Que alaben a Dios de verdad. Porque si viene con guachi guachi. Mejor váyese. Pero usted tiene que entender. Que si digo ser cristiano. Tengo que operar como. Cristo. O sea somos cristianos. Sin Cristo. Y entro. Y entro allí. Con un corazón sincero. En plena servidumbre de fe. Purificando los corazones. De la mala con. Ey. ¿Por qué tú no entras. Con la mala conciencia. Sabiendo que tú. Mira. ¿Sabes qué? Si me votan. Me votan por culpa tuya. ¿Sabes qué? Hay gente. Que agenda. En su mente maquiavélica. Diciendo que son cristianos. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser el momento. Donde Dios. Derroque. A tu hermano. Y la pase mal. Para celebrar. Y decir que Dios es justo. Gente maquiavélica. Estoy loco. Que se rompen dos. Estoy loco. No, no. La Biblia dice. Que yo entre aún. Con corazones. Donde cargo mala conciencia. Lavado los cuerpos. Con agua pura. Mantengamos firme. Sin fluctuar. La profesión. De nuestra esperanza. Porque fíjense el que prometió. Y mira lo que dice la Biblia. No lo digo yo. Y consideremos unos a otros. Para estimularnos. En amor. Y buenas obras. No dejando de congregarnos. Como algunos tienen decos. Quiere decir. Que Dios está diciendo. A mí no me molesta. Que se congreguen. Lo que me molesta es. Que vuelvan de una celebración. Un rito. Espiritual. Tipo. Experiencia religiosa. De que yo entro. Sin que me importe mi hermano. El día que tú entres. Pensando en ti. Me habla del ego. Que tú quieres. Que solamente Dios te habla a ti. Pero cuando yo entro. Y digo al Señor. Señor. Sé que Vanessa. La está pasando mal. Yo necesito un milagro. Pero esa mujer. Necesita un milagro. Más urgente. Y yo necesito. Entrar sabiendo. Que si yo provoco. El milagro de mi hermano. Mañana Dios. Me va a dar el mío. Y yo necesito. Cuatro o cinco. Que se atrevan a decir hoy. Yo voy a provocar. El milagro de alguien. Porque mañana. Dios me tiene reservado. El mío. Checa basándara mandeo. Siento al padre de las luces acá. Siento ganas de correr. Y esto no es patines. No os dejéis de congregarnos. Ahora la pregunta sería. Nos han hecho. Esto va a traer problemas. Pero no hay problema. Yo estoy puesto para el problema. Como dicen los delincuentes. ¿Qué es congregarme? Ah usted pensó mal. Usted pensó que congregarme. Venir a la iglesia. Eso no es congregarte. La Biblia dice. Que donde hagan. Uno. O más. En su. Nombre. Ahí Dios ha prometido. ¿Sabes cuál es el problema? La iglesia. No te hace una persona congregante. Porque probablemente. Usted viene y asiste. Pero no está congregado. Porque una cosa es asistir. Usted asiste a Costco. Existe a Sam. Existe. En todo. En todo lugar tú asiste. Está en tu trabajo. Pero hay gente que trabaja. Y odia al jefe. Y hay cristianos que se congregan. Y odian al pastor. Es lo mismo. Entonces una cosa es asistir. Y otra cosa es congregarme. Y congregarme. No me habla de congregarme. En una iglesia. Me habla lo que pasó en el Pentecostés. Y estaban todos unánimes. Juntos. Y de repente. Bajó el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo. No baja con el que habla lengua. Baja por cuanto más unido. Yo estoy con mi hermano. Por eso hoy yo reprendo. Cancelo. Rompo los grupos. Rompo la discordia. Rompo el bochinche. Y declaro en el nombre de Jesús. Que de la única manera. Que baja Dios. Es cuando yo promuevo a Dios. ¿De qué vale que ore? Y te manejes como si nunca hubieras jurado. ¿No os dejéis de qué? ¿No te has dado cuenta que congregarte es estar con un hermano? La pregunta es. ¿Qué se habla con ese hermano cuando no estás en la iglesia? ¿Qué cultito haces en tu casa? ¿Qué rito haces? ¿Cuáles son tus conversaciones cuando no estás aquí? ¿Cuáles son? Porque somos cristianos sin Cristo. Esperas cualquier momento. Para romper el amor de Cristo. Buscando la justicia del Dios que tú no conoces. Para que le rompa las patas a alguien que tú odias. Me estoy metiendo en aguas profundas. Siento que hay dos o tres que tienen problemas con sus familiares. Que van a tener que jalar por celular. Y llamar a tu papá y a tu mamá y pedirle perdón. Porque estás pidiendo que el diablo se los lleve. Y Cristo los quiere salvar. Hay gente que dice tener a Cristo. Y no tienen Cristo. ¿Cuáles son tus conversaciones cuando no estás aquí? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Cuando no estás aquí ¿Cuáles son? Hay gente que dice, que dice soy cristiano pero no tienes a Cristo. Porque el que tiene a Cristo siempre ama. El que tiene a Cristo siempre perdona. El que tiene a Cristo da segundas oportunidades. El que tiene a Cristo no se quita la unción de entender que Dios ama por encima de todas las cosas. Porque el amor todo lo puede. El amor todo lo soporta. Mira si el amor es duro. Que el amor me hace soportarte a ti. Aunque tú has dado candela. ¿Por qué? Porque yo tengo el amor de Cristo. Si fuera por la justicia de Dios. Probablemente usted no estuviera aquí. Pero como yo amo de verdad. Hay gente que ya no está. Y yo lo sigo amando. ¿Por qué? Porque el mundo puede decir lo que sea. Pero Cristo me dice que yo ame por encima de todas las cosas. Mi papá no fue el mejor. Pero yo lo amo. Mi papá no me dio la mejor crianza. Pero yo lo amo. Hoy se está tomando cerveza. Pero no pierdo la perspectiva que algún día tendrá. Aleluya. La Biblia en la mano. Creyendo que Dios lo puede hacer. Cristianos sin Cristo. No os dejéis de congregar como algunos tienen de. Si no es sortando y tanto más. Cuando veis que el día se acerca. Pregúntale que día. Es el problema. Que tú estás expectante en el último día de la casa de los famosos. Y no sabes que Cristo viene. Ya lo tienes agendado en tu alarma del celular. Si. Tienes expectativas de un fin. De una mentira. Llamada la casa de los famosos. Y no sabes cuál es la alarma del fin. Del verdadero acontecimiento. Y es que Cristo viene. Y para que usted sepa y se ofrenda más conmigo. Dios te dice. Los bochinchosos no van a entrar. Los lengua larga no van a entrar. Los discordiosos no van a entrar. Los brujos no van a entrar. Las lesbianas no van a entrar. Los homosexuales no van a entrar. El adultero no. Alguien se te va a decir. No a todo el mundo. Entra. Pero no. Hemos proyectado un evangelio light. Todo el mundo entra. Si Dios te ama como eres. Hasta ahí estás bien. Pero no te dejará como estás. Entonces Dios le está diciendo a alguien. Tienes que no dejarte de congregar. No. Tranquilo. Porque yo me quedo en mi casa. Porque nadie sabe que yo he librado. Es más. Yo siento más a Dios en mi casa que en la iglesia. No, no. Es que el problema es que en tu casa no está el que tú no soportas en la iglesia. Y claro. La atmósfera sientes a Dios. Porque no está tu oponente. Ahora la pregunta sería. ¿Cuándo dijiste ser cristiano sin tener a Cristo? Que ahora tu hermano es tu oponente. Ahí me di cuenta. Que usted no tiene a Cristo. Porque si mi hermano es mi oponente. Yo fui formado por Saúl. No por David. Saúl forma a David. Y mientras no hacía nada. El tipo tocaba el arpa bien. Y el tipo me pastoreaba las ovejas. Pero cuando David vino y se paró en la brecha. Y tumbó el primer gigante. Le cambió el corazón a Saúl. Y Saúl dijo. Era mi hijo. Hasta que mató un gigante más grande que yo. ¿Qué culpa tiene David? Que usó Dios más a David que a Saúl. La gloria de un padre. Que los hijos maten más gigantes que los que yo maté por eso. Solimar. Tus hijas van a ser mejores que tú. Aleluya. Tus hijas van a ser mejor que tú. Tus hijas van a ser mejor que tú. ¿Por qué? Porque yo no tengo espíritu de Saúl. Saúl espera la noticia de tu gran victoria para apuñalarte en el camino. Y tirarte una flecha para matarte. ¿Sabe que la Biblia dice que le tiró un flechazo que por poco le da en la cara? Búsquelo en la Biblia. Cuando mató al gigante. Y se levantó el odio. Dice que le tiró. Y tú no has visto gente que te tira. Y la flecha te da aquí. Y de momento tú miras y dices. Pero hey pa. Si tú me formaste. Imposible. Que yo forme algo hoy. Que mañana lo odie. Una cosa es predicar de Cristo. Y otra cosa es. Ser. Cristiano. Pero con. Cristo. Y ya como usted se quiere ir. Ya casi. Ya. Ya. No. Ya. Ya. Es más. Yo no sé ni para que usted vino hoy para acá. Se deben de ir para allá. Para casa de. De Miguel y mi hija. Allá. Que es una. Alcapurria de con bife increíble. Váyase para allá. Ya casi estoy terminando. Ya mira. Ya mira. Se lo prometo. Mira. Ya casi estoy terminando. Mira los apuntes. Ya están ahí. Ok. Papá. Siento que la primera media hora me han mentido. Porque es que es imposible ser cristiano sin tener a Cristo. Bueno. Pues está bien. Como usted es muy teólogo. O teóloga. Escatóloga. Casi extraterrestre. Casi tirando a divina. Quiero dejarte saber de que si hay probabilidades. De. De yo decir soy cristiano. Y no tener a. Pues no te voy a hablar de ninguna persona lejana de Cristo. Te voy a hablar de los discípulos que estuvieron muy cerca de él. Si me motiva se lo predico. No hay unos tipos más increíbles. En lo que es ser cristianos. Sin Cristo. No te estoy hablando de aquel que vino en el camino. No. Estoy hablando de aquellos que lo acompañaron en el camino. Y usted tiene que entender. Que Dios te está diciendo de manera abrupta. Frontal. E intencional. De que hay posibilidades. De gente decir. Sol cristiano. Estar pegado a Cristo. Pero no manejarme como. Cristo. Atentamente a los discípulos. Porque los discípulos. Caminaban con Cristo. Y muchas veces cuando había una necesidad. Operaban como si no lo portaran. Por eso. El 80% de las visitas de Cristo. En una necesidad. Los discípulos decían. Despídelos. Imposible. De yo caminar con un Cristo. Que yo sé. Que es incluyente. Y que mi humanidad. Los excluya. Ese es el problema. Que yo camino con Cristo. Pero cuando viene la necesidad. Le digo. Despídelos. Y Dios que yo sepa. No vota gente. Los vota usted. El problema es. Que Dios no quiere votar. Lo que usted le da problema. Dios quiere resolver el problema. Para que se vuelva tu amigo. Dile cristiano sin Cristo. Está un ciego llamado Bartimeo. Yo he predicado de esto. Y veo que el tipo grita. Porque tenía tapado los ojos. Pero nunca la boca. El tipo era ciego. No sordo. Ni mudo. Y el problema de la gente es. Que el por no ver. Deja de hablar. Y por no ver. Deja de escuchar. Por eso. Usted tiene que entender. Que siempre va a haber un aguijón. En la carne. Como Bartimeo. Que probablemente. Usted no esté viendo. Pero no significa. Que usted no esté escuchando. Si me hubiera profetizado eso. Mínimo. Lo hubiera jalado el pelo. A la vecina que está al lado mío. Para que me entienda. Yo te quiero decir. De parte de Dios. Que probablemente. Hace un año. Tú no ves nada. Pero no significa. Que no estás escuchando. Que tu palabra dice. En la Biblia. Que tú y tu casa. Servirán al Señor. Yo no veo nada. Porque estoy ciego. Es más. Yo siento que Dios. Me está mintiendo. Pero de momento. Dios saca profetas. En el camino. Dice tú y tu casa. Servirán al Señor. Aunque tu no vera. Está vacía. Tú no has visto justo desamparado. Ni su simiente que mendigue pan. Y él podía gritar. Estoy ciego. Y yo me imagino. Que la gente le decía. Cállate. Porque importante es. No lo que ves. Importante es lo que tú escuchas. Es pues la fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no. Hay gente. A Pearl Vision. Que no debe de ir. Porque Dios. No necesita espejuelo. En tu fe. No necesita eso. Y Dios te está diciendo. Los discípulos. Lo mandaron a callar. Jesús. Hijo de David. Ten misericordia de. ¿Sabe qué fue lo que le molestó a los discípulos? Que toda la multitud. Lo llamaba Rabí. Pero sin embargo. Este hombre. Que solamente escuchó de Cristo. Lo llamó. Hijo de David. Hay una gran diferencia. Entre honrarlo como maestro. Y honrarlo como salvador. Por eso hay dos grupos de cristianos. Están los cristianos. Que quieren saber más que Dios. Y son tipos bíblicos. De ahí para afuera no son más. Son más que bíblicos. Rabí. Maestro. Pero de momento. Él dijo. Yo no puedo pedir un maestro. Porque el maestro no me puede sanar. Yo necesito que me salven la vida. Y el problema de mucha gente es. Que han dañado el evangelio. Por querer profundizar. Y creer que todo el mundo es bruto. Y que usted es sabio. Y usted tiene que entender. Que el evangelio no hace bruto a la gente. El evangelio le da acceso. Para que aquel que tenga ignorancia. Pueda entender que la sabiduría. Puede ser adquirida. Porque la sabiduría no es para los sabios. La sabiduría es para la gente ignorante. Y usted tiene que entender. Que de la misma manera es la salvación. La salvación no es para los santos. La salvación es para los locos de la calle. Y si usted vino de la calle. Tengo que decirte de parte de Dios. Que llegaste a la hora correcta. Al tiempo correcto. Con el mensaje correcto. Y es que Dios te quiere limpiar la vida. Entonces hay gente. Como los fariseos. Que conocen al Dios de la Biblia. Pero hay gente más loca. Como Bartimeo. Que lo honran como Salvador. Diga conmigo Salvador. Bartimeo es la generación ciega. Que no necesita que tú le prediques bien. Es la generación ciega. Que quiere que le prediquen a Cristo. El Salvador. Y yo quiero que usted sepa algo. Qué bueno es saber. Que estás estudiando la Biblia. Y que casi, casi, casi. Estás hecho un apóstol de la Biblia. Pero quiero decirte. Que el evangelio es más fácil. De lo que tú piensas. Porque mientras tú estás profundizando. Para llamar la atención. Dios está intimando. Para salvar a la gente. Siento que alguien tiene que decir amén. O que sea. Y veo a Bartimeo gritando. Hijo de David. Y de momento veo a los discípulos. ¿Quién, quién, quién habló? ¿Quién habló? Los discípulos le dijeron. Cállate la boca. No molestes al maestro. ¿Por qué? Porque puedo ser cristiano. No debo. Pero puedo. Hay gente que puede ser cristiana. Sin Cristo. Y proyectar su propio evangelio. Eso se puede. Pero no se debe. Porque todo me es lícito. Tomás no todo me conviene. Por eso Dios le está diciendo a los discípulos. Que dicen ser cristianos. Pero no tienen a Cristo. No me excluyas a la gente. Que yo quiero incluir. No lo mandes a callar. Porque su voz le rescató la vida. No critiques el grito de tu hermano. Así no sabes que ese grito. De dónde la está sacando. Por eso hay dos o tres. Sí, 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 sí. Hay dos o tres que van a decir. Me importa poco. Si le molesta el ruido de mi grito. Yo necesito gritar. Porque es que tú no sabes. Oh, sí. Tú no sabes. Si el grito de tu hermana. Le está quitando la ceguera. Tócate a él y dile. Si te molesta mi grito. No vayas a la fiesta entonces. Gente más política que espiritual. Gritan por los políticos. Y no gritan por Cristo. Le molesta a todos. Bájame la música. Que la baje el diablo. Yo no. Porque yo criticar el grito de mi hermano. Yo no sé de dónde Dios lo está sacando. Hay cosas que son en silencio. Pero hay cosas que son abismales. Y yo soy del que creo. Que tú estás en tanta urgencia. Que ya el silencio no te sirve. Y Dios te está diciendo. Por mucho tiempo estuviste ciego. Y estuviste silenciado. Y Dios le está diciendo a alguien. No me molesta tu grito. Dile a alguien. Yo necesito. Yo necesito espacio. Y yo necesito que tú sepas. Que mi grito te va a molestar. Pero va a llamar la atención de mi Cristo. Por eso si yo tengo que brincar. Para arrebatar mi milagro. Yo brinco. Si tengo que silbar. Yo silbo. No te preocupes. Si a otro le molesta. Es que tú no sabes. Que Dios quiere que le rescate a la familia. Yo grito aunque me critiquen. Porque mi hijo tiene que ser rescatado. Dios me tiene que mirar. Un sacanaje bro. Alguien tiene que gritar hoy decir. Aunque le moleste mi grito. Otra de las historias. Que más me llama la atención. Y que usted probablemente detesta. De tantas veces que la ha escuchado. Y es. De que frente a Jesús. Había una generación de cinco mil personas. Sin contar mujeres y hombres. En mujeres y niños. Y dicen los estudiosos. Que habían veinticinco mil personas. En un desierto con hambre. Y sin embargo hay cristianos. Como los discípulos. Que parece ser que no tuvieron a Cristo. Porque de momento Cristo está diciendo. Yo soy el pan de vida. Y estos locos que caminan conmigo. Los está despidiendo. Para que compren pan. En otra ciudad. Y sabe cuál es el problema. De un cristiano. Que no tenga Cristo. Los está enviando a otros lugares. Para comprar pan espirado. Cuando frente a la vida. Está el pan de la vida. Y yo quiero decirle a alguien. La iglesia en la calle. No vota gente. La iglesia en la calle. Le dice. Sabes que. Mientras la gente lo quiere despedir. Yo les quiero decir. Hay un Cristo. Que es el pan de la vida. Alguien diga. Ese es el pan de la vida. Mira a alguien. Y dígale. ¿Tienes problemas? Cuando eres cristiano. Pero no tienes a Cristo. Los discípulos. Operaron muchas veces así. Habían 5 mil personas. 25 mil personas. Con hambre. Y los buenos hijos de su madre. Le dijeron a Cristo. Hey. Me molesta. Cuando hay gente. Que quiere saber más que Dios. Y quieren aconsejar a Dios. Qué ignorancia tan grande. De yo querer. Ser tan sabio. De tratar de darle un consejo a Dios. Hey Dios. Puele que. Jonathan es Dios. Diosito. Te tengo una idea. Brutal. Y la saco desde la revelación. De mi espíritu. Rambo. 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 Sí. Para impresionar. Porque tú sabes que hay gente. Que habla lengua. Para impresionar. Porque tú no los despides. Porque esa gente molesta. Y Cristo le decía. Qué pena saber que llevas 3 años conmigo. Y tú sabes. Oh sí. Alguien se va a ofender. Para ofenderlo ahora. Y tú sabes. Que Jesús no vino para los santos. Jesús vino para los locos. Y le está diciendo. Yo no vine para el que no tiene hambre. Yo vine para el hambriento. Yo no vine para los judíos. Yo no vine para los fariseos. Yo vine para los saqueos. Porque el fariseo es un cristiano. Que dice tener a Cristo. Pero no tiene a Cristo. Sin embargo. Saqueo no tenía a Cristo. Pero honró a Cristo. Cuando se le apareció. Probablemente. Los locos de la calle. Estén respetando más a Dios. Que los cristianos que se congregan. Ah no me lo cree. ¿Cuándo tú has visto un inconverso. Mezcando chicle dentro de la iglesia. ¿Cuándo tú has visto un loco de la calle. Yendo al baño 3 veces. En lo que yo predico. ¿Cuándo tú has visto un loco de la calle. Llegarme tarde a la iglesia. ¿Cuándo tú has visto un cristiano. Que tú le dices. Ey no te puedes sentar ahí. Se moleste contigo. Pero sí. Más cachicle cristiano. Va al baño. Pero no es porque tenga problemas en la vejiga. Es que tiene problemas de comezón de oír. Le molesta lo que predico. Llega tarde porque sí. Y brega con esa. Porque tú no conoces mi vida. Cada vez que usted es irresponsable. Con su asignación. Usted no me está quitando unción. A mí se la está quitando usted. Porque su irresponsabilidad. No me habla. De mí. Porque yo sé a quien formo. Habla del deformado. Que no se dejó formar. Por eso es que la gente odia. Iglesia en la calle. Porque es estructurada. Es ordenada. Y la gente no le gusta iglesia en la calle. Porque el orden confronta tu desorden. Y Dios está hablándole a alguien. Que lo único que puede usar. Para este tiempo. Es entender. Que el cristiano. No le dice despídelo. Y que se vayan otra vez a la ciudad. No, 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 no. El verdadero cristiano. Que tenga Cristo. Le dice papi. Yo no sé qué tú vas a hacer. Pero clama al padre. Y de momento algo se activó en Cristo. Cogió dos panes. Cinco peces. Y dice gracias padre. Lo partió. Y lo repartió. Porque el Cristo que yo predico. Le da pan al hambriento. Y yo necesito saber. Si hay dos o tres hambrientos aquí. Que se atrevan a decir. Yo necesito ser Cristo. Ya casi me voy. Ya casi me voy. No, para que tenga sustancia bíblica. Para que usted vea lo que es caminar con Cristo o sin Cristo. Uy, qué profundo. Bartimeo gritó. Y los discípulos lo mandaron a callar. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Caminaron con. Sin. Y eso no es salvífico. Porque tener a Cristo y no hacer obra. Usted no se salva. O sea. O sea. Yo no estoy hablando de obra. Porque la obra no significa que no salvó a los discípulos. Es que el problema es que la obra. No habla de tu salvación. Habla de tu asignación. Y el problema está. En que somos. Padre. No me hagas ofender a la gente. Porque me voy a meter en problemas. La obra no te salva. Pero identifica para quien trabaja. Y probablemente. Si tu obra no es de Dios. Probablemente tu papá no es Dios. El amor de Cristo no es excluyente. Sino incluyente. De momento veo que se molestan con Bartimeo. Despiden a la multitud. Y esta es la más que me gusta. Pregúntame cuál es. Se molestan cuando la mujer de flujo de sangre toca el manto de Cristo. Y comenzaron a decir. No lo toques porque eres inmunda. ¿Saben cuál es el problema? Que hay inmundos que quieren tocar el manto porque lo necesitan. Y hay gente que no lo tocan porque piensan que lo merecen. Porque ya yo lo tengo. Porque soy cristiano. Ser cristiano no te haces tocar el manto de Jesús porque usted lo merece. Esta mujer le reveló a los discípulos. De que decían ser Cristo. Pero no tenían a Cristo. ¿Saben lo que es molestarte cuando alguien impuro. Impuro, clavopasado, rajatabla como usted le llama. Quiera tocar el manto de Jesús. Y tú te molestes cuando toquen al maestro. Si algún cristiano le molesta que toquen a Cristo. Usted tiene graves problemas porque Cristo da para todos. Para todos da. Cristo no es como tú. Que tienes tres relaciones y ya no tienes conciencia para eso. Jesús puede relacionarse con todo el mundo porque Él es amor. Y el problema de la gente es que no presenta a Cristo como si se le acabara. No, no lo presento a Jonathan. Porque después Jonathan me quita a mi Dios. Mientras usted siga presentando a Cristo. Cristo es el multiplicador de amor. Diciendo, Yadiel, si tú me escondes a Dios tienes problemas conmigo. Pero si se lo presentas a la gente eres de mi equipo. La pregunta sería, ¿para qué equipo tú estás trabajando? ¿Para el que le saca de la gente del camino a Cristo? ¿O los que los mete en el camino para que? Para que Dios les salve la vida. Y yo me rehúso a que mis hijos saquen del camino a la gente. Métalos en el camino. Aunque no sirvan para nada como tú dices. Bartimeo gritó. Los discípulos lo mandaron a callar. Los cinco mil tenían hambre. Y lo mandaron a comprar comida en otro lado. La mujer de flujo de sangre tenía un gran hemorragia. Y los discípulos se molestaron y dijeron, ¿por qué tocas al maestro? Pero esta es la más que me gusta. Antes de Jesús ascender, dicen los estudiosos. Que esta fue una de las últimas historias de Jesús antes de morir. Y Jesús le dice a sus discípulos. Me es necesario pasar por Samaria. Esto le vuela el chip. ¡Pum! Y los discípulos se enojan y le dicen a Cristo. Busca el contexto. ¿Para qué tú vas para allá cabezón? Si los samaritanos no se llevan con nosotros. Y Jesús le dice, ese es mi evangelio. Se mete con lo que no se lleva conmigo. Es que has contextualizado. Y has enclapsurado. Y has limitado el poder de Dios. Por pensar de que Dios es un Dios de grupito. Si este es santo, Cristo está. Si este habla lengua, Dios está. Si aquel usa falda o pantalón, Dios está con él. Y quiero que usted sepa que Dios también es el Dios de tus enemigos. Me es necesario pasar por Samaria. Aunque a ti te incomode. Que Dios salve a tu enemigo. Usted tiene que entender que eso es el amor de Cristo. Ser cristiano y tener a Cristo. Es decirle, no me puedo enojar. Cuando Dios vaya a transformar a mi enemigo. Esa es la justicia de Dios. Ver a Dios salvar a mi enemigo. Y llega Cristo. Y yo me imagino que los discípulos dijeron. Ya mismo llega CNN, Facebook y YouTube. Vienen las multitudes por ahí. Es más sol y mal va a cantar ya mismo. Y de momento Jesús llega sin micrófono y sin Facebook. Y se para en un pozo. Y los discípulos atrás con el bíper. Tirándole unidad 2-1-1. Diciéndole a Cristo. Y la gente, ¿dónde está? Y yo me imagino que Jesús le dio un bíper más para atrás. Y le dijo, es que ese es tu problema. Que yo no soy el Dios de cantidad. A ti te sorprenden los números. Y a mí me sorprende un alma. Se quedó ahí. Y yo me imagino, ¿dónde están los micrófonos? Deje eso. Mi evangelio ama a los enemigos. Y llega una mujer. Y cuando está sacando agua. Jesús la miró y le dijo. Dame agua. A mí primero. Un hombre hablando con una mujer. Que es enemiga de la sociedad de los judíos. Uno. Dos. Las mujeres eran más frágiles. Y siempre se han conocido como frágiles. No que son bobas. Son frágiles. Cuidado que no te vayan a matar. Porque no son bobas. Son frágiles. Y dan bofeta y duro. Así que cójalo con calma. Si son boricuas de Isabel Aguadilla. Crían en Villanueva. Olvídense. Es una locura. Es otro tema. Tiene genética de Carmen. Y tú sabes. Todas esas cosas pasan. Pero. De momento está esa mujer débil. Que parece ser que Jesús está siendo injusto. Sácame agua. ¿Por qué está siendo injusto? Porque en ese tiempo se necesitaba una soga larga. Que mi hijo no sabía que yo iba a hablar de esto. Una soga larga. Con un cubo grande y pesado. Y le está diciendo a alguien fuerte. A alguien débil. Sácame. A mí primero. Porque lo que yo te voy a dar. No es lo que tú estás sacando de abajo. Es que tú estás sacando agua de un pozo. Pero frente a ti. Está la fuente más grande que nunca. Te va a dejar sed jamás. Y de momento veo que la muchacha samaritana. Le dice a Cristo. Pero es que tú sabes que los judíos. Y le está diciendo. Es que yo quiero entrar en esta conversación. Para que los que dicen ser cristianos. Que no tienen a Cristo. Que son los discípulos míos. Entiendan. Que de momento tú eres enemiga mía para ellos. Pero lo que no sabes. Que tú estabas en la agenda de Dios. Porque yo no te estoy mirando por cantidad. Yo te estoy mirando por calidad. Porque yo te aseguro. Que el que se encuentra con Cristo. No se queda mudo. Dios le suelta la lengua. Y le está diciendo. Si yo te rescato a ti. Tú le vas a contar a todos a María. Gloria a Dios. De que hubo un loco. Que te cambió la vida. Habrán tres. Que se les suelte la lengua. Para hablar de lo que Cristo hizo. Con un samaritano. Si se te va a soltar la lengua. Que se te suelte para hablar de Cristo. Mano. Tú sabes todo el tiempo que estamos perdiendo. Buscando defectos en toda la iglesia. En los hermanos. Aquel me dijo. El otro me dijo. Estamos perdiendo. ¿Sabes qué es lo más brutal? Que pasa la gloria. Y usted por estar pensando. Lo que uno tiene que pensar. Le pasó. Impactó a otro. Y el tuyo que era para ti. Se te fue. Si hay agua para todo. Esa agua no se va a acabar. Y de momento. Jesús es profeta. El profeta de profetas. Y le dice a la samaritana. Cinco maridos has tenido. Y el que tienes. No es tuyo. O sea. Jesús es un Jesús fino. ¿Sabe lo que le dijo a la mujer en la cara? Eres una. Ayúdeme. Adúltera. Cinco maridos has tenido. Y el que tiene no es. ¿Sabe lo que le está diciendo? Eres tremenda adúltera. Pero si yo te digo adultero a ti. Se deja de congregar y se ofende. Y me ponen en Facebook. De que yo te dije hipócrita. Serpiente. Veneno. Jesús no era light. Y yo no sé por qué hay gente que se ofende. Porque yo predico así. Jesús sabe. Es más. Sí. Es más. Yo un día voy a imitar a Jesús. En toda su predicación. Hipócritas. Sepulcro blanqueado. Voy a virar las mesas. Y le voy a reventar la madre a alguien. Ese es mi Jesús. Jesús. Ah. Pero te gusta el de la cruz. El que muere por ti. Pero tú no mueres por él. Y de momento Jesús le dice. Mujer. Indirectamente te estoy diciendo. Que tienes un clase de pecado encima. Lleva seis. Cinco. Y el que tiene no es. Número seis. Número de la imperfección. Muchos hablan del número de Satanás. Pero Satanás nunca creó los números. Y de momento le dice. Si te enfocas en los seis que tuviste. No te enfocas en el siete que se te reveló. Aquí estoy yo. Cinco dioses adorados. Y el que tienes frente a ti. Es el que tienes que adorar. Y los discípulos. No entendían. Cómo un dios tan santo. Estaba. Comunicándose con algo bien sucio. Están los judíos. Rabínicos. Que están esperando un Mesías. Y mira lo que hace ser cristianos en Cristo. Que tú tengas frente al verbo. Y no creas que es él. Y de momento. Están comiendo los discípulos. Y los tipos chupadeo. El que quieran comer malito. Y quieran ver chupando deos. Yo chupo deos. Y se estaban metiendo los dedos en la boca. Esos son los discípulos. Lea Biblia. Para que sepa que yo le estoy diciendo la verdad. No era alita. Pero se estaban comiendo un pan. Se chuparon los dedos. Ahí no se lavaron las manos. Y los fariseos rabínicos. Que dicen ser cristianos. Pero no tienen a. Fueron a donde Jesús. Porque siempre. La persona que dice ser cristiano. Y no tiene a Cristo. Siempre busca exponer los problemas. Y no los resuelve. Y busca el bochinche. Y le dice. Mira. Chécate el whatsapp. Sí, porque somos religiosos modernos. Chécate el whatsapp. Dime, dime. En plena celebración. Chécate el whatsapp. O por dentro. Porque como aquí no hay señal. Mira. Y de momento vinieron aquellos cristianos sin Cristo. Y le dijeron a Jesús. Tus discípulos comen. Pero tengo un grave problema. No se lavaron las manos. Y eso dice. En la estructura y la doctrina del man cargachimba. De que eso no es. De Dios. Y Jesús lo miro y le dijo. Aquí es que me envuelvo yo. Y me gusta someterle a esta gente. Ustedes tienen un grave problema. Porque ustedes están buscando. La suciedad de sus manos. Cuando a mí me preocupa más. La suciedad del corazón. Porque lo que viene a la boca. Va a la letrina. Más lo que suelta tu boca. Es lo que está en el corazón. Entonces ser cristiano sin Cristo. Me hace buscar el pecado de alguien. Pero no limpio el mío. Perdóname si lo ofendo. Tranquilo. Yo te invito a Fuego de Chao. No, yo voy y tú pagas también. Entonces. No sé quién lo dijo. Pero vas a tener que pagar. Entonces. Miren que yo como bueno allí. Mi hija Karina. Estoy con ella chismado. Se fue para Fuego de Chao. No me invitó. Pero ese era su cumpleaños. No hay problema. Entonces. Veo. Que Jesús le suelta el rafagazo a los religiosos. Y le dice. Ustedes tienen un grave problema. Ustedes saben limpiarse las manos. Pero nunca han podido limpiarse el corazón. Porque dicen ser cristiano. Pero no tienen A. Y luego le dice. Lo que tú entras por aquí. A la letrina va. Pero lo que importa no es lo que está en el toilet. Lo que importa es el veneno que sueltas por aquí. Eso me hace un cristiano sin Cristo. Termino con esto. Tu boca tiene el poder de proyectar vida. O proyectar. Solamente te hago una pregunta. Dale para atrás al tiempo y verifica cuán estascado estás. Dale para atrás. Que nada fluye. Sientes que no eres feliz. Que todo el tiempo estás rebelde. Rebelda. Rebelda a ver si eres mujer. No, no lo voy a decir. ¿Por qué nada fluye? ¿Por qué no eres feliz? ¿Por qué? Tú me perdonas. Si tú me preguntas a mí si yo odio. Se supone que yo no odie. Pero si es algo que yo odie. Es una persona malgada. O sea, yo ver a un cristiano. Y todo el mundo gozándose. Y tú le preguntas. ¿Por qué tú eres así? No, porque estoy conectado. ¿Conectado a qué? A tus traumas. A tus ilusiones de la vida. O por fin vamos a entender. Que puedo ser cristiano. Sin tener a Cristo. Pero no debo hacerlo. Porque yo debo amar. Debo perdonar. Debo morir. A mi vieja criatura. Para entender. Que es un peligro muy grande. Decir que soy cristiano. Si no tengo. A Cristo. Ya te di la conclusión. Ahora te quiere una asignación. Como esto es como una escuela. ¿Quién quiere la asignación? Cuando salga de aquí. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? Un teléfono. Donde mismo salió el veneno. Que salga lo que contrarresta ese veneno. Que es pedir. Perdón. Sea tu papá. Sea tu mamá. Sea tu prima. Tu abuela. Hablaste mal del que te violó. Y está bien. Porque eso es un trauma. Pero vas a seguir repitiéndole a tus hijos. Y a tus primas. Hablándole mal del tipo. Que te tocó cuando pequeña. O le vas a decir. Que eso fue. Un proceso doloroso. Pero a lo mejor. Me fallaron en la niñez. Pero Dios me abrazó en la adultez. Y Dios le cambia la vida a la gente. Alguien diga conmigo. Es un peligro. Decir que soy cristiano. Si no tengo. A Cristo. Pastor Brian Caro. Un hombre llamado por Dios. Para este tiempo. Con una asignación clara. Enfocada en levantar una generación apasionada. Por ganar almas para Cristo. Presidente del ministerio. La iglesia en la calle. De Boothman. Síguenos en nuestras redes sociales. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Brian Caro Oficial. Somos la iglesia en la calle. Y fuimos transformados para transformar.